En nuestra sierra de Francia hacen un vino blanco que cuando está fermentando, como las bodegas no son muy profundas, a veces hace frío, el vino se acobarda, se le corta la fermentación y queda un vino blanco, dulcito, cabezón, que utilizan para probar la hombría de los forasteros. O sea que os pueden pagar un sábado por una calle de Miranda del Castañón. Seis o ocho, digo seis o ocho porque la gente suele viajar por parejas, le garganta a los montes y aparece Capirro. Capirro es un viejo legionario que tiene el todo brazo tatuado, hace muy buen vino y siempre está de guardia a la puerta a la bodega. Coño bueno, día bueno, día lunes, hoy por el garganta a los montes, ¿qué andáis haciendo Capirro? Echando el día. Entras para la bodega a echar un trago y entras. Y una vez que pasas la puerta ya estás en su territorio. Y en ese momento Capirro te dice que durante muchos siglos en esa bodega los hombres que lo son, y no solo lo parecen, han bebido a espejo. Y te da esto, pero esto negro, 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 de hace 30 o 40 años. Dicen que como el vino desinfecta, ¿pa' qué la van a lavar? Y a espejo es, te da la lata, te la llena de vino blanco, dulcito, cabezón. Y te dice, ¿te ves? Y tú miras para la lata y dices, sí. Y él dice, pues hasta que dejes de verte. Y tú, para demostrar que eres un tío con dos cojones de garganta a los montes, pim, pam, 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 pim, pam. Y ya, al limpiarte los berrantes, se te va la mano pa' allá y en los berrantes. Y cuando ya no te ves aquí, ya no ves nada más. No sabes si eres de garganta de los montes o de garganta de los llanos, si estás casado o no, o eres gay o... Y después de eso, hay veces todavía que sucede esto. Y de qué decirle a tu madre, cerrar la puerta al corral. Y yo para estar contigo, y entro con la principal. Con la lata, la lata, la lata, con la lata, la lata, venimos. Con la lata, la lata, la lata, con 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 la lata. Los ojos de una viruta, van diciendo por la calle, que me alejará este cuarto, que se me perdió la llave. Con la lata, la lata, la lata, con la lata, la lata, venimos. Con la lata, la lata, la lata, con la lata, con la lata, con la lata, venimos. Y en mi casa mamá yo, y si quiero un plato, y si a mí me da la gana, le he hecho un cariño y yo gato. Con la lata, la lata, la lata, con la lata, la lata venimos, con la lata, la lata, la lata, con la lata no libero ni más. Y una vez que quise ser cabrero de tus aguas, como estaba el monte cerca, me cavaron las caras, me cavaron las caras, me cavaron las caras, me cavaron las caras, con la lata, la lata, la lata, con la lata, la lata venimos. Venga vino por un carro y agua por una borrita El carro que vaya y venga y la borrita quietica, quietica, quietica Con la lata, la lata, la lata, con la lata, la lata venimos Con la lata, la lata, la lata, con la lata, con la lata, con la lata, con divertido Y yo soy el ama del burro y el burro mando yo Yo no quiero mi barrio, yo no quiero mi barrio